Bueno, mi nombre es Ana Brenes, soy de Costa Rica y es un placer estar en este festival. Mi propuesta está inspirada como en todo ese acontecer que fue en estar encerrado con uno mismo y también con otra persona en mi caso. Bueno, entonces es como enfrentarse a una misma con sus miedos, con sus dificultades, con sus carencias, con sus virtudes y estar con otra persona que también está luchando igual y al mismo tiempo está tratando de ver cómo solucionan su vida en pareja en esta situación tan específica. Entonces, básicamente esa es como mi inspiración para la propuesta de que estoy presentando el día de hoy. Muchísimas gracias. 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 Gracias.